de mamantar pero si te acuerdas de las canciones bueno pues junto con el maestro Quique Talavera con el maestro Enrique Drozco y con esta estupenda banda que nos hace el favor de acompañarnos les, me gustaría que nos hicieran el favor de acompañarnos amigos, junto con el señor Chucho Avellanet por supuesto va a recordar a los tres haces en unas cuantas canciones verán, les va a gustar adelante maestro ya no estás más a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más siempre fuiste la razón de mi existir adorarte para mi fue religión y en tus besos encontraba el amor que me brindaba el amor que me brindaba el valor de tu tan oscura todo se me ha devolver tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acercan tanto así que yo muerto tu sabor pero tú llevas también sabor a mí sin negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarme y conversar tanta vida yo te di que por fuerza que va a ser sabor a mí sabor a mí no pretendo ser tu dueño no soy nada yo no tengo vanidad de mi vida doy lo puedo soy tan pobre y otra cosa puedo dar pasarán más de mil años muchos más yo no sé si tendrá amor la eternidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí sabor sabor a mí estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin siento aquí en mi pecho el remordimiento de mi proceder pues me duele el alma vivo con la angustia de mi padecer hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti hoy 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 vamos solo en el mundo sin ti no sé si puedo volverte a besar y como niño me pongo a llorar porque ya te perdí hay el repro que me queda es que he podido verte cerca la más hermosa mujer la criatura más linda que yo he visto La figura más enchida de placer Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa Como la más linda rosa de un verde Que me muera si al verla yo no tiemblo Oh, qué preciosa mujer Pero yo no lo soy, así un infeliz Que no puedo más que decirme así Dios te guarde, criatura irresistible Dios te bendiga mujer